Hola que tal amigos aficionados al fútbol chapín bienvenidos a este corto vídeo informativo los tres equipos representantes de guatemala coban imperial celajú y comunicaciones ya tienen rivales en la copa centroamericana de concacab 2023 coban imperial se ubica en el grupo a junto a los equipos de esa prisa de costa rica cartaginés de costa rica universitario de panamá y jocoro fc de el salvador en el grupo b se encuentran los super chivos de celajú juntamente con los equipos de olimpia de honduras club atlético independiente de panamá sede faz de el salvador y real estelí de nicaragua los cremas de comunicaciones se encuentran en el grupo c juntamente con los equipos de herediano de costa rica real españa de honduras águilas de el salvador y dirian nfc de nicaragua la fase de grupos de la copa centroamericana de concacab 2023 comienza el primero de agosto cada uno de los clubes jugará cuatro partidos dos en casa y dos de visitante en cinco semanas de competencia al final de la fase de grupos los dos mejores clubes de cada grupo avanzarán a la fase eliminatoria la fase eliminatoria comenzará con los cuartos de final en la última semana de septiembre y terminará con una final de vuelta a principios de diciembre